Hey que onda Thanos, que dice Bob Esponja que si te la aparte wey, que te revienta de uno Ni siquiera se quien eres Ah no? Ahora que tengo el guante del infinito Lo que voy a hacerle a su Exasperante y destarudo planeta Lo voy a gozar Como no se puede ni imaginar Ah si, que buen día en los santos Y aquí tenemos a Bob Esponja Bob Esponja, que estas haciendo? Solo he venido a pelear contra Thanos Me dicen que este pueblo es lo bastante rudo Para poder mostrar mis habilidades En el karate Que buen objetivo de vida De hecho creo que yo puedo organizar esa pelea Puedo hacer que tu pelees contra Thanos Aunque te va a matar Hey que onda Thanos, que dice Bob Esponja que si te la aparte wey, que te revienta de uno Ni siquiera se quien eres Ah no? Ah, perdón Bueno pues eso no funciono Bob Yo creo que pues no vas a poder pelear contra Thanos Porque pues el vato no quiso Vamos yo creo que si puedo pelear contra Thanos Una vez intenté abrir una botella de ketchup y No pude abrirla pero Tuve que usar agua caliente y Así se abrió Ah Además fui aceptado en la escupidera de Salty Vamos Bob, tu y yo sabemos que no fuiste aceptado ahí Solo Pude vencer al estrangulador de soplones Ah, con que el estrangulador de soplones Si, bueno eso ya es un progreso De hecho ya se que le voy a decir a Thanos Solo que Que hora es? Ah, once y media Necesitaremos cuatro horas Esperemos que Thanos siga ahí Tres y veintiocho de la madrugada Hey que onda Thanos? Que dice Bob Esponja que eres puto ¿En dónde está? Ah En la otra calle Bienvenidos a un episodio más de Combate estúpido Bueno es el primer episodio? Es el primero? Ah Ah, sí Y bueno en esta esquina tenemos a Thanos El titán loco que acabó con medio universo El favorito para esta pelea Y un ser que no necesita presentación Estoy listo Bob Toronja Y en la otra esquina tenemos a Bob Esponja Que no tiene ninguna probabilidad de ganar Así que Bueno Por el Crustáceo Cascarudo Te encuentro Bob Esponja Es hora de que nos enfrentemos Ah Ah Crustáceo Cascarudo Crustáceo Cascarudo Crustáceo Cascarudo ¿Qué andabas diciendo de mí? ¿Eh? Ah Ah Lo único que te pido Thanos Es que no vayas a usar mis brazos y piernas como boomerangs ¿Qué andabas diciendo de mí? ¿Qué andabas diciendo de mí? ¿Qué andabas diciendo de mí? ¿Qué mamá qué? ¿Qué andabas diciendo de mí? ¿Qué andabas diciendo de mí? ¿Qué nací dónde? ¿El era un qué? Puedes esconderte Bob Esponja Pero jamás vas a escapar del poder del guante del infinito Ah Observa esto Ah no puede ser Tu barrera funcionó No puedes hacerme nada Ah No puedes defender a alguien que una persona No huyas comandio Aléjate de mí Aléjate Con eso tendrás suficiente Un poco de esponja Enfréntame Absurbo los golpes como si estuviera hecho de algún material esponjoso Absurbo todos tus golpes Thanos No puedes contra mí Ah 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 Eso es todo lo que tienes Casualmente me eligieron como el más artístico de la secundaria Para el poder de la piedra del tiempo Para que no puedas moverte Aléjate Thanos Y sabe que son los más poderosos del universo Ah Tú fue una lluvia de autos usados ¿Qué tal esto? Ah sí Eso debió acabar con él Al parecer sigue vivo Ni siquiera Hulk me costó tanto trabajo Bob Esponja Yo cubriré con tu sangre el universo Aléjate Thanos Tengo un arma Tengo un arma Ah Ah Insecto No por favor No por favor Patricio Ah Por favor señor Thanos Suélteme Ah Yo soy Inevitable No No me quiero ir don cangrejo No me quiero ir don cangrejo Thanos gana Ahora finalmente puedo descansar Bueno pues voy a liberar a Willy Bueno pues eso sería todo Espero que les haya gustado esta fumadota de pelea Pero bueno Díganme en los comentarios Cual quieren que sea la siguiente pelea Y vamos a ver si los representantes Nos dejan armarla Así que Pues nada más Sería todo Gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!